La reforma propuesta permitirá que el tiempo de descanso en relación con la fecha del parto disminuya en el preparto y aumente respecto del posparto, lo cual no afecta a la trabajadora embarazada ni el producto, contribuyendo a ampliar el lazo afectivo entre la madre y el recién nacido para el mejor desarrollo del menor, además de que esta medida no impacta en el presupuesto debido a que el número de meses que se tienen que pagar por la licencia de maternidad son exactamente los mismos.